Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Amigos, y continuamos con más Cicerone y nos vamos a Barcelona, una de estas grandes capitales que tiene el mundo. Y si bien hay muchísimo para ver en Barcelona, nos vamos a enfocar en una zona bien próxima al puerto, ¿no padre? Sí, el puerto ha crecido enormemente, Franco. Ahí también tenemos la Barceloneta. Es el lugar preciosísimo, hoy ganado al mar y con una propuesta también histórica, interesante y mucho entretenimiento, bolichito, gastronomía, café, de todo. Vamos a recordarlo. Bueno amigos, estamos con Sebastián y con Dayana. Digo, la verdad que este viaje ha sido un viaje bien interesante porque hay gente de todas las edades y bien diferente, pero bien unidos. Sí, sí, el grupo la verdad que está muy bueno, unidos todos, yendo para todos lados juntos, divertidos. Ahora estamos en el último tramo en Barcelona y te podés perder por las calles que está soñado. La gente, todo el ambiente, re lindo. La Barceloneta es uno de los barrios más populares de Barcelona. Este antiguo barrio de pescadores forma una unidad inseparable con la playa del barrio y es sinónimo de encanto, buena gastronomía y un ambiente muy animado. Amigos, estamos en el Mare Magnum, en el puerto de Barcelona. Comenzamos a caminar por las ramblas y yo siempre les recomiendo llegar hasta el puerto, hacerse una linda fotografía en la plaza de Cristóbal Colón y después disfrutar de lo que es justamente esta zona portuaria, zona portuaria deportiva, donde realmente el color de las distintas embarcaciones hacen a la fotografía del lugar. Pero también el Mare Magnum, este es un shopping center. Estamos ubicados sobre una plataforma en el agua, un espacio turístico por excelencia. Y miren las imágenes, si vendrá gente, es una cosa impresionante y la verdad que es disfrutable a todas las horas. Porque uno puede venir durante el día, al atardecer, en la mañana, siempre la va a pasar muy bien. Bueno amigos, en este caso estamos en el Esplau. Este es un centro comercial abierto, tipo un shopping center. Lindo lugar, Silvia. Y en este caso, como completando el viaje de vacaciones inolvidables, en tu caso, repitiéndolo. Sos de esos pasajeros que conoció el producto en un viaje de un premio. Exacto. Y está repitiendo, digamos, con una decisión personal, y la gente de Macromercado feliz de recibirte también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Igual, muy agradecida. Por supuesto que repito, porque es fantástico viajar con Macro. Siempre, esto es una familia. Nos hacen sentir muy bien, siempre acompañados. Bueno, y por vos, por supuesto, Diego, va y Cicerone. Pasamos espectacular y terminando, todas las mujeres me entenderán que no pueden faltar las compras. Como no puede ser. La elegí a Silvia porque a Silvia le encantan las compras. Digo, no es la única, por cierto. Sí, no pueden faltar. Pero es calificada para eso, ¿no? Claro, no pueden faltar. Y este shopping es bárbaro, nos queda cerca del hotel, vamos caminando, un shopping abierto, tiene localcitos de comida, muy buenos precios. Bárbaro como para cerrar, cerrar completito el viaje. ¿Te gustó el viaje? Todo espectacular. En esta oportunidad queremos recomendarle el servicio de la aseguradora Coris. Una aseguradora que se caracteriza por la calidad y la buena respuesta en su servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!